¡Hola, Runeantes! Hoy os presentamos la nueva colección de BAF Olympian Blue, los accesorios perfectos para mantener a raya el frío y disfrutar de aquellas salidas en los días invernales. En esta ocasión, los accesorios que os traemos de BAF utilizan la tecnología DryFlex. Esta tecnología permite crear accesorios transpirables, elásticos y calientes. Los tres accesorios son reflectantes y esto permite aumentar la visibilidad en todas las direcciones para todas las actividades nocturnas. Están fabricados sin una sola costura para asegurar la comodidad y evitar rozaduras y además, esto hace que sean estéticamente más bonitos y con un mejor acabado. En cuanto a las sensaciones, solo se pueden decir cosas positivas. Lo primero, hablamos del gorro. Se ajusta perfectamente a la cabeza, protegiendo muy bien las orejas y con una sensación térmica que hace que no notemos para nada el frío, sea cual sea la superficie por la que corramos. Su material es muy gustoso al tacto y es un acierto para los días fríos de viento. El tubular es otra gran opción que nos ofrece esta línea. Al estar hecho del mismo material, nos abre un mundo de posibilidades el poder utilizarlo tanto para la cabeza como para protegernos del cuello. Se ajusta perfectamente gracias a su elasticidad. En definitiva, un 2x1 en toda regla. En cuanto a la cinta, hablar de ella es hablar de un accesorio perfecto para protegernos los ojos del sudor. Está pensado para aquellas personas que no quieran llevar un gorro. Es muy ligera y su comodidad es espectacular, como si no llevases nada puesto. Un acierto por parte de BAF el crear este producto exactamente con el mismo material que ha creado los otros dos. En definitiva, la serie Olympian Blue de invierno es el complemento perfecto para todos los corredores que se quieran proteger del frío y busquen comodidad, ligereza, ajuste y elasticidad en todos los sentidos. Así que ya sabes Runeante, si buscas disfrutar de la máxima protección ante el frío y la humedad, no pierdas de vista lo último de BAF. Eso sí, antes de comprar, compara precios en Runea.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!